Bueno, pues esta película tiene lugar en el año 2045, en donde se ha desarrollado un juego genial ahí, que se llama Oasis, es de realidad virtual, y la gente pues ya pasa de vivir en el mundo real y se pone a vivir en Oasis. Y uno de los puntos muy interesantes que se menciona, o sea, lo dice el protagonista mientras narra cómo es el mundo, pero luego no hace hincapié en él, es que la gente deja de intentar solucionar sus problemas y los acepta y sigue con su vida. Así está el mundo lleno de mierda. Y bueno, tenemos a este chico que se llama Wade Watts, que pues es un flipado de Oasis, como todos, y al igual que todos, pues se descubre que el creador del Oasis ha puesto tres llaves, que abre una puerta y conduce a un premio, y el premio es el control total de Oasis. Y esto es importante porque Oasis prácticamente es lo que controla todo. Si eres pobre en Oasis, eres un mierdas en la vida real. Entonces, si eres poderoso en Oasis, pues no hay nada más importante que ser poderoso en Oasis. Así que si controlas Oasis, controlas el mundo. Chan, chan, chan. Y bueno, no es muy difícil de adivinar quién va a conseguir las llaves. Nosotros, que es protagonista. Pero como las consigue, ah, pues no lo diré aquí porque es spoiler. Y bueno, este chico, Wade Watts, está interpretado por Ty Sheridan, que lo hemos podido ver anteriormente en X-Men Apocalipsis, interpretando a Cíclope, que yo no lo sabía. Y cuando lo supe dije, ah... Y no en Taxi Driver. Eh, perdón, en Baby Driver. Baby Driver, no, correcto. Como alguien pensó hasta después de... Ah, lo confundieron con el de... Sí, yo. Yo. Y luego, como coportagonista, tenemos a Olivia Cooke, que Deckard la recordará de Bates Motel. Ay, sí, efectivamente, la chica de las bombones. Sí, la chica de las bombones. Uy, la bombonera. Uy, tiene un par de bombones. La botanera. Uy, 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 uy. Sí, y bueno, está dirigida por un director, por Steven Spielberg, que a lo mejor no lo conocéis porque es un director muy indie. No me suena de nada. Claro. Ha hecho cosas como Jurassic Park, una película de serie B que apenas salió en Netflix solo, en el 92. Ah, es un amateur. Sí. Está empezando el chaval. Sí, y bueno, a mí personalmente me gustó mucho la película. He escuchado críticas por ahí de que es una mierda, pero a mí me ha gustado bastante. Pero es una mierda que nos gusta. Aquí no se trata de si es una mierda o no. Yo, cuanto más tiempo pasa, me gusta. Si es una mierda que nos mola. Pues, joder. Claro. Sí, me gusta. Sí, me gusta. Sí, esto es un... O sea, Spielberg ha cogido... De hecho, él le dio algún artículo por ahí que decía que Spielberg quería matar a los 80 directamente. O sea, ahogarlos ya. Entonces ha sido por ahí... ¿Y por eso cogiste que es el 80 en una película? Claro, es el exceso. Es los 80 y parte de los 90. Los han comprimido en una lata y los han metido en una puta peli. Yo creo que para que nos saciemos del todo. Y es a ver si ya dejamos la puñetera vez de pedirle cosas. Aunque luego, poco después, salió anunciado que iba a hacer la próxima de Indiana Jones. Así que no lo sé. No lo tengo claro. Pero bueno. Pero es que es eso. Entonces esto... Y quien va a ver un... Esto es un blockbuster, tal cual. Sí. Y esto es como cuando vas al McDonald's, ¿no? Pues sabes lo que estás comiendo. Sabes a lo que vas. Y si te molan, pues estupendo. Pues dos tazas. O sea... Es que es así de claro. ¡Pum! Y bien hecho. Y bien hecho. Yo recomiendo verla y recomiendo ir a verla al cine. Hombre, claro. Ya. ¿No? Sí, sí, sí. Correcto, correcto. Claro. Que esto, verlo en casa, gana en tristeza, vamos. Bastante. Sí, de hecho, seguramente, visto en pantalla pequeña, hasta se lleva floja. Sí, sí, sí. Hay que verla en una televisión de tubo. Yo, es que cuando la vi en el cine me ha gustado y cuando salí del cine también estaba en plan, no, sí me ha gustado. Pero cuanto más pienso en ella, menos me gusta. Es como que cuando pienso en lo que he visto es en plan, no me gusta cuando pienso en ello, pero cuando estaba allí estaba disfrutando. Porque empiezas a recordar detalles y a pensar más. Sí, sí, sí. Cuando estás ahí, estás con la emoción del momento, los tiranosaures, los quincones. Sí, es porno. Desde mi punto de vista y a la conclusión de la que he llegado es que yo he visto una peli porno de cosas que me gustan. Sí. Es que es una película palomitera en su mayor definición. Sí, sí. Es que esto si lo ves en el salón o en el portátil, en la cama, pues es que se queda la mitad de la película. Uf, eso es muy... Ver esta peli en el portátil, en cama, es... Uf, creo que no lo aguanto, es de antidepresivos, eh. Claro, claro. Lo que sí, bueno, ya, bueno, como no nos has contado el tema de las pruebas, yo lo que, como no la he visto, pero sí que leí del libro, pues sí que sé que las pruebas las cambiaron completamente. ¿Ah, sí? Claro, es que las pruebas en el libro, a ver, yo te puedo decir, es que recuerdo dos. ¿Recuerdas la primera? La primera era que se metía en una cueva, o sea, voy a contar un poco lo que... Porque claro, es que aquí es, primero tienes que encontrar la llave. Sí. Y luego tienes que encontrar la puerta, que abre esa llave. En este caso no, en la película no. Aquí digamos que son dos pruebas en cada una de las llaves. En la película lo que pasa es que encuentras las tres llaves y al encontrar la tercera aparece la puerta y tienes que introducir las tres. ¡Madre mía! Sí, aquí ya es exprés. Bueno, bueno, sí, es que yo entiendo que las tuvieron que cambiar para seguir un ritmo, porque es que la primera prueba era, digamos que la puerta, bueno, una de las pruebas, una de las primeras pruebas era que tenía que ir a una colina y dentro de esa colina había como una cueva donde al final de esa cueva había una máquina recreativa. y en esa máquina recreativa tenía que ganar, tenía que sacar la puntuación perfecta en un juego de los 80. Y cuando lo conseguía, pues aparecía una especie de, bueno, una especie de mago o algo así. Sí, el mago es el avatar del creador, pero bueno... Ah, en la película, sí. Y ahí fue donde conoce a la chica. Y digamos que, claro, no sé qué tendría de efecto en el cine, en esta película, ver a un tío jugando a la maquinita intentando pasárselo, ¿sabes? Y otra prueba era interpretar el papel protagonista de la película de Juegos de Guerra y clavar todos los diálogos del principio hasta el final. O sea, él se veía a sí mismo como si fuera protagonista, o sea, desde primera persona, en la película, dentro de esa película. Entonces, cada vez que alguien hablaba con él, tenía que decir lo mismo que decía el protagonista en la película. Entonces, clavarlo completamente en todas las escenas. Entonces, eso, digamos, meter una película dentro de otra película no tenía sentido ninguno. No, sería muy difícil de... Pero sí que veo que han cogido las ideas y las han como re-emozao. Sí, porque hay una prueba que envuelve, que tiene que ver con una recreativa, otra prueba tiene que ver con una película... Una película. Bueno, de la película se puede decir cuál es porque ya hay artículos por ahí. Sí, porque es que ya hay artículos por ahí diciendo cuál es y con pantallazos y todo. Vale, pero en la película es psicosis. No, no. Ay, perdón, psicosis, adiós. El resplandor. El resplandior. El resplandior. El resplandior, correcto. Y psicosis... Que hacen una recreación cojonuda del resplandor. O sea, aparece el hotel tal cual, las escenas en la habitación mítica... O sea, es una auténtica pasada. Como guiño es una pasada. Y sé lo que vas a decir, Sergio. Que psicosis es de hipco. Correcto. Pero bueno. He intentado cortar mi pedantería. Vale. Y la primera prueba era una carrera de coches. Que esa sale en el... En el trailer. La mítica carrera de coches que yo cuando vi el trailer digo, pero qué cojones es esto. Sí, pues es en esta carrera donde conoce a la... a la chica. Al final de la carrera la salva y ahí se conoce. Sí. ¿Ves? No me gusta. Que va con la... va con la moto de Caneda. No sé si en el libro va... No, no, no. Que va. Si es que esto de la carrera no existe. ¡Ostras! ¡Madre mía! Y claro, a mí otra cosa que... digamos que no me gustó del cambio... Es que conozca y le vea la cara a la chica en... antes del final. Y me explico. Porque claro, una de las cosas que pasaba en el libro era que... digamos que... Bueno, yo voy a explicarme lo que pasa en el libro del principio. Pero bueno. Digamos que cuando baja la recreativa y se la encuentra, la reconoce porque esta chica era... Era súper famoso en Oasis. Porque era, digamos, una máquina. O sea, una pro. La conocía todo Dios. Y digamos que... se enamora de ella, pero bueno, al instante. Y digamos que uno de los misterios en el libro es saber quién es la chica. O sea, un tío. Sí, ¿no? Sí, porque... Y claro, eso no se sabe y no la ve en persona y le ve la cara hasta la última o penúltima página del libro. Joder. Joder. Pues sí, eso sí que lo cambia, sí. Sí. Es que en el libro no sé cómo será, pero en la película le llegan a decir que... bueno. Que no tiene por qué ni ser una tía, evidentemente. Esto ya es algo que aparece en otras películas. Sí, sí, sí. Igual soy súper fea y tal. Y dice, no, me da igual y tal. De hecho... Es el amigo que le dice, igual no es una chica, igual es un tío gordo que está en su ordenador. En internet todas las tías son tíos gordos y todos los niños agentes del FBI encubiertos. De hecho, llegan a tener una semi-relación dentro de Oasis sin haberse visto todavía. Y luego, digamos que, bueno, tienen como un enfado, luego vuelven, en plan. Y luego, no sé si sale en esta película, espero que sí, el mejor amigo del protagonista. Correcto. H. Sí, sí, sí. Sí. Claro, sí. Que al final... Es el que controla al gigante de hierro. Pero, bueno, yo vi alguna imagen, no sé si ese es realmente, que es como un ogro. Sí, tiene como cara de ogro, pero luego tiene cuerpo de robot o algo así. Es un poco raro. Bueno, no me lo imaginaba así para nada. Pero, bueno, no sé si es al final quién es en la realidad. Eh, pues no sé. No sé qué dice el libro que es. Puede que sí. Claro, es que en el libro era una chica negra. Y creo que de hecho era lesbiana. Eso ya no lo sé. Ese último dato no se da en la peli. Ese último no se sabe. Pues sí, pues sí. A ver, a mí el libro, el libro sin ser una maravilla, porque también es corto en sí, y se lee... Bueno, yo es que leo los libros a mi ritmo, pero bueno. Digamos que es muy ágil, muy fresco, se lleva bien y tal. Pero a ver, tampoco es que sea la panacea de la literatura, ni mucho menos. Es un libro que tira mucho de eso, de la gente que está sobre los 30, para arriba, más para arriba que para abajo y tal. Que, digamos, cosas muy de su infancia y que son muy reconocibles. Y es que en el libro es, vamos, es que no hay ninguna página en que no haya ninguna referencia a algo de eso, de la cultura de los 80 y tal. Bueno, de hecho, el propio protagonista es un enfermo de Oasis y es un enfermo del creador. De hecho, se lo sabía todo sobre su vida. Sí, sí, sí. En la película también. Sí. Se lo sabe todo. O sea que la historia está a puente entre... Bueno, en la película más... Yo creo que hay algo más de los 90, un poquito más. Casi todos de los 80. Pero entonces es una historia puente entre los Millenial y los Premillenial, ¿no? Claro, que han puesto ya también personajes de hoy en día para los... Exacto. Ahí quería llegar. Sí. Es que de hecho sale Tracer de Overwatch. Sí, sale Tracer, traen los Spartans. Bueno, que esos ya no son Millenials, ¿eh? Millenials somos nosotros. Exacto. Correcto, sí. Exacto. Claro, claro, a eso voy. Porque, por ejemplo, si pusieran... Yo soy Millenial por los pelos. Por los pelos, correcto. Estoy ahí... Estoy en las puertas de los Millenials. Soy de los Millenials iniciáticos. Lo digo porque si usaran, aparte de lo jodido que sería llevar una película a juegos de guerra, hay mucha peña de hoy en día que, como dice Kowth, pues tendrían que ser casi de 30 y muchos. Para saber de qué va la peli y tal, porque o lo viste años más tarde como yo, pero no todos lo hicieron. Y aparte sería difícil encajarlo en una película. Y con El resplandor, que yo creo que es más antigua, no sé por qué, pero hay más gente que lo haya seguido viendo. Lo ha vuelto a ver, a pesar de ser más clásico. Pues para ir terminando con este tema, quiero decir que a mí lo que más me ha gustado de la película ha sido todo el componente de, digamos, del desarrollador del videojuego, ¿no? Porque como me estoy metiendo en este mundillo, pues me ha gustado ver una escena que recordaréis que en el libro, como no hay carrera, no sale esta escena, que es que se ve como van saliendo todas las trampas de la pista y todo esto. Como si estuvieras en un modo de depuración del juego, digamos. Claro. Cierto, cierto. Y luego también al final la frase del desarrollador que dice gracias por jugar a mi juego, que eso también es muy típico. Me recuerdo a Nintendo, que siempre lo ponen los juegos al final. Son cosas que me hicieron ilusión. Lo que no me gustó es que el huevo de pascua fuera un huevo. Y que lo tradujeran. Yo me daba escalofríos cada vez que decían huevo de pascua en español. Pero por el resto no tengo quejas. No, es lo que es. Salí con un texto, contento del cine.